La faena de los pescadores artesanales se desarrolla con normalidad, lo que ha permitido un aumento en la producción, según datos del informe semanal del Instituto Nicaragüense de la Pesca y Acuicultura en Pesca. En datos preliminares a febrero del 2020, datos preliminares, esta producción estuvo marcada por un incremento del 5% con relación al mismo periodo del 2019. Los recursos de mayor importancia, camarón de cultivo, camarón costero, pepino de mar y camarón de profundidad. También las exportaciones de productos pesqueros y acuícolas a febreros de este año han aumentado. Destacaron que Taiwán, Estados Unidos y España son los principales destinos. Tuvimos alrededor de 46 millones exportados, es decir, un 2% de incremento con respecto al mismo periodo del año pasado. Los pescadores continúan recibiendo y conociendo sobre sus beneficios fiscales, como el impuesto sobre el valor agregado y el impuesto específico conglobado a combustibles. Al cierre del mes de enero de 2020, en lo referente a IVA, hemos otorgado 329 mil exoneraciones. Y en cuanto al ISC, comparando enero de 2020 versus enero de 2019, hemos otorgado 9 millones versus 7.4 millones para un incremento del 22%. Este sábado 14 de marzo en la plaza, 22 de agosto, realizarán la Feria del Mar, donde podrá adquirir productos frescos y cocinados de las manos de los participantes. Tania Joya, TV Noticias.